Hola, Vermont is the Call Throne y Estados Unidos acaba de legalizar el matrimonio gay para todo el territorio estadounidense. Y ciertamente el gobierno norteamericano está celebrando esto en grande. Han decorado sus edificios gubernamentales y otros edificios con los colores de la bandera del arco iris, la bandera que simboliza el movimiento homosexual, el movimiento LGBT. Y quería hacer un video explicando por qué esta bandera es absolutamente la peor bandera que pudieron haber escogido este movimiento para representar su causa. Quiero hablar sobre el verdadero simbolismo del arco iris. Ahora, el argumento es que esta bandera representa la diversidad y podría ser así si de raza y etnias tratara. Pero el movimiento gay no trata de esto, más bien trata de creencias, preferencias, tendencias, filosofías. Poco o nada que ver con colores visibles. Ahora viene el verdadero problema con este símbolo porque este es un símbolo netamente divino. Cuando Dios destruyó la tierra en el relato del diluvio universal, Él creó el arco iris como un símbolo del pacto que Él hizo con el hombre y con la tierra de que jamás volvería a destruirlos por medio de agua. ¿Qué es un arco? Un arco es un arma de guerra. Es usado para matar, para destruir al enemigo. Y ¿qué es un arco iris? Es un arco creado con luz y con agua. Piensa en un momento que simboliza luz y agua en la Biblia. Luz ciertamente representa a Jesucristo, quien vence las obras de las tinieblas. Y agua ciertamente representa su palabra, cual purifica al mundo. En Génesis 6, el mundo estaba lleno de violencia y corrupción. Y Dios destruyó esto con un arma de agua y de luz. Pero después del diluvio, Dios le prometió al hombre que no volvería a destruir la tierra de esa forma. Tomó su arma y la colgó en las nubes a plena vista de todo el mundo para que cada vez que lloviera nosotros podríamos ver ese arma ya apuntando en dirección opuesta a la tierra. Recordándonos que la tierra jamás volvería a recibir un impacto de ese arma. Así que eso es el arco iris. Es un arma de guerra, en este caso un arma de Dios en contra de la inmoralidad y la corrupción humana. Y eso nos trae de vuelta al movimiento homosexual moderno, donde han adoptado una bandera de arco iris para promover su causa. Lo cual no podría ser más irónico. Es como tomar una bandera de paz para promover la guerra. O usar la bandera olímpica para promover el sedentarismo. Pero hay que decir que aunque esto es completamente irónico, al mismo tiempo es totalmente representativo de lo que es nuestra era moderna. Nosotros vivimos en un mundo de caos y confusión. Todo este caos y confusión se origina por una sola razón. Porque la humanidad le ha dado la espalda a Dios y a su palabra. El único fundamento de verdad absoluta ha sido rechazado por el hombre. Dejándonos a la merced del caos de filosofías, paradigmas y verdades relativas. Dios nos dio su palabra en la antigüedad precisamente para rescatar al hombre de tanto caos y confusión y destrucción. Esta palabra se conoce como Torah, palabra hebrea que significa instrucción. Y el Torah de Dios nos instruye en cómo comportarnos, cómo llevar una vida en relación con él y con el prójimo para así tener una sociedad y una vida con orden, paz, salud, bienestar y justicia. Ahora, la palabra Torah viene de la raíz hebrea Yara, cual significa lanzar una flecha o dar en el blanco. O sea que la palabra de Dios o su Torah es como un arco que lanza sus flechas con precisión. ¿Saben cuál es la palabra hebrea para pecado? Chata, que significa errar en el blanco. Y con todo esto hay que recordar que el arco es un símbolo de pacto entre Dios y el hombre. Así como el arco iris es un símbolo de pacto entre Dios y el mundo, igual el Torah es un pacto entre Dios y el hombre. De que los que guardan los mandamientos, guardan el pacto de Dios, tendrán su protección, su provisión y básicamente la vida terrestre que nos ofrece Dios a través de este pacto. Y esto es algo sumamente importante considerando que estamos en fin de tiempos en un mundo que ha decidido llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Más que nunca esta protección y provisión de Dios es necesario por lo que viene. En el libro de Apocalipsis somos informados que hay cuatro jinetes que ya están en la tierra iniciando lo que es el juicio de Dios para fin de tiempos. Todo lo que usted ve en las noticias de guerras y rumores de guerras, de desastres naturales y clima enloquecido, de disturbios, tensiones, crímenes y violencia, todo eso es preámbulo al día de juicio. Pero no todo es malo con estos cuatro jinetes porque resulta que hay un jinete que lleva un arco. Recuerden, el arco es símbolo del pacto entre Dios y el hombre quien decide guardar sus mandamientos y guardar su palabra. Así que este jinete viene por los que están en pacto a protegerlos y aprovisionarlos durante estos momentos difíciles que vienen. Y ciertamente vienen tiempos difíciles. Ya no hay más que hacer para Dios. Ya Él hizo todo, esperó muchos, muchos siglos para que el mundo cambiara, dejaran sus maneras y lo buscaran a Él, que se convirtieran a su palabra y dejaran el pecado. Pero entre más espera, peor se pone el mundo. Ya realmente, ya qué más puede esperar Él. Solo queda el fin. Ahora, al mundo le encanta ridiculizar la palabra de Dios y la creencia de nosotros los cristianos. Videos y mensajes como este simplemente van a considerarse como homofóbicos e intolerantes, provenientes de una religión anticuada y estancada. Mientras que el matrimonio gay y el pecado humano va a ser promocionado incesantemente en los medios masivos, mostrándolo como amor, como evolución de la sociedad, algo equitativo, inclusivo, armonioso, y cantidades y cantidades de adjetivos lindos, positivos y bonitos. ¿Será que tienen razón? ¿Será que el amor de verdad triunfó? ¿Es esto de verdad un tema de amor? Pues digamos que sí. Entonces significa eso que el homosexualismo se convierte en algo legítimo y natural, ya que trata de amor. Después de todo, ¿Dios es amor? Pues la respuesta es no. El homosexualismo es pecado y seguirá siendo pecado. Incluso si trata de verdadero amor. ¿Por qué? Porque existe, como en todo lo demás, confusión acerca de lo que es amor. Amor no es algo automáticamente lindo, bonito y positivo. Amor no es sinónimo de bueno o justo. Amor simplemente es un sentimiento que puede usarse para bien o para mal. Es como el fuego. El fuego puede usarse para calentar su hogar, alimentar a sus hijos o puede usarse para matarlos. Depende cómo se maneja y se contiene el fuego, no en el fuego en sí. Y eso es la palabra de Dios. El Torah es una forma de contener, de manejar correctamente lo que es un sentimiento tan poderoso como el amor. Para asegurarse que el amor no termine en algo destructivo, que genere caos y confusión, sino que se mantenga de una forma que sea buena, que genere cosas positivas y de vida para el ser humano. La Biblia especifica que el amor hacia Dios y de Dios no es simplemente un sentimiento. Es el sentimiento acompañado de observación de sus leyes y sus mandamientos. No se puede amar a Dios sin seguir sus mandamientos. Entonces, ¿triunfó el amor con esta legalización del matrimonio gay? Sí, triunfó. Pero no es el amor bueno y sano que proviene de Dios. Es el amor peligroso que proviene de los hombres. Ahora, existe otro argumento de que el matrimonio gay no le hace daño a nadie. Simplemente son los gays casándose con ellos mismos y los heterosexuales no tienen por qué preocuparse. No les afecta para nada. Bueno, pues para esto hay que entender que Dios decreta tres clases de juicio. El juicio individual es eso mismo. Es juicio al individuo quien haya decidido hacer lo malo ante Dios. El juicio cae sobre él o sobre ella sin afectar a nadie más. Y el juicio corporativo es sobre un grupo de personas quienes están en lo malo y el juicio cae sobre ellos únicamente. En ambos de estos casos, yo puedo tomar la decisión de alejarme de esas personas para que yo no participe en su pecado ni reciba el juicio que viene después. Pero en el tercer caso, en el caso de juicio a una nación, si la nación decide hacerlo malo, si la nación decide por el pecado, entonces la nación recibe juicio. Y si yo estoy en la nación, ese juicio también me afectará a mí, a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, a mis vecinos, a todos en esa nación. Todos seremos afectados, sin importar si nosotros estábamos de acuerdo o no con el pecado que se tomó a nivel nacional. Simplemente afectará a todo el país por igual. Ahora, yo podría decir que menos mal, yo no vi un Estados Unidos vivo en Colombia. Pero miremos qué pasa en Colombia, miremos los titulares de noticias. ¿Y qué dice? Vea pues, el gobierno está muy inspirado por lo que hizo el gobierno de Estados Unidos y quiere hacer lo mismo para Colombia. Mis hermanos, por algo se llama fin de tiempos, por algo se llama juicio al mundo. Es al mundo entero. El mundo entero ya está en total rebelión, en total caída de gracia, en total oscuridad. El matrimonio gay no es lo que va a iniciar el apocalipsis, pero sí es un testimonio, sí es evidencia de cómo estamos nosotros como naciones y como mundo en relación a Dios. El matrimonio gay simplemente es un aviso de que ya Dios está habilitado para comenzar su juicio al mundo. Ya no hay nada más que esperar de la humanidad. Su rebelión es total. Así que preparémonos porque todo esto está sucediendo al finalizar un tetrat de lunas de sangre. Un tetrat son cuatro eclipses lunares consecutivos donde la luna se torna roja. Y esto es símbolo de juicio cuando cae en festivos de Dios. En este caso ya pasaron tres y falta la última en septiembre. También recuerden que este es un año Shemitah que culmina en septiembre. Para más información acerca de qué trata esto, véase mi video 2015 año Shemitah. Por último quisiera decir que este video no trata de nada en contra de los homosexuales como personas. Siempre he estado a favor de que los homosexuales tengan los mismos derechos y tengan el mismo respeto de cualquier ciudadano. Derecho a trabajo, a salud, a educación, etc. El matrimonio gay es algo totalmente distinto. Es redefinir palabras y valores, algo que solo sirve para debilitar y destruir una sociedad. Lo que Dios llamó familia, lo que Dios llamó matrimonio, que el hombre no lo redefina. Dios los bendiga. Chao.